Buenos días, buenos días, ¿cómo estamos? Aquí vamos, jueves 12, 14 y 13. Aquí vamos de nuevo, feliz mañana, feliz nuevo amanecer para todos, en general, los bendiga, ni crea que esté, ni crea que ande, ni su día, casi estamos brincando la cerca, ya llegamos casi el viernes, apenas empezamos el lunes, ya ves jueves, rápido, ah pues este mes ya se fue, ya, está agonizado el año también, va llegando. Diciembre y sus posadas, pero va llegando también la Navidad, que el nuevo año nos traerá rebas, ah, no sé qué tanto dice, qué bonita, muy bonita, muy bonita. Qué bonito cantaba Javier Solís, para descansar, ese señorón de la voz, de versopelo, Javiercito Solís, gran vocalista, grandes voces de México, que se nos fueron a muy temprana edad, porque en el cielo de nuevo, no me equivocamos el viernes, después de su tristeza, ¿sí? O sea, que tan pesadísimo, me gusta canción, me gusta糖, me gusta canción, muy bonita familia, que bonita familia, que bonita familia, que bonita familia, que bonita familia, ok Voy a entrar aquí por la rampa esta que está aquí, miren, esta rampa que está aquí. Más que la luz se me puso muy rápida, no cansé de entrar. Fuerte le seguimos, fuerte le seguimos. Vámonos amigos, buenos días, buenos días, feliz jueves. Estamos de nuez, vamos agarrando vuelo otra vez, salió verso. Feliz nuevo amanecer para todos, en general, un abrazo fuerte a los ángeles para todos los jóvenes, los jóvenes también. Igual, un abrazo fuerte para cada uno. Ahí los mirarán algún día. Y vamos, vi. Saludando. Todos los que me acompañan. Ahí vamos, ahí vamos. Hay que echarle patadas, hay que echarle ganas amigos. Vamos a quedar otra. Hoy llegando diciembre y sus cruzadas, se va acercando también la navidad. El año nuevo nos traerá nuevas tristezas Y no sé qué más sigue Y qué bonita canción la verdad que me dice Qué bonito cantaban en Javier Santander Es un gran abrazo para cada uno igualmente Yo los bendigo a los acompañes jueves Si el cuerpo lo sabe Ya llegan casi el viernes Si también el cuerpo lo sabe Y así ha sido vamos Vamos escalando poco a poco en esta Navidad Róspera Navidad Víspera de la Navidad Que se la pasen todos de antemano En estos días tan Mucha gente nos agarra la tristeza y la soledad Nos agarra mucha nostalgia por alguna cosa o por la otra Pero hay que llegar a los amigos La Navidad es para estar contentos y estar felices Agradecerle al Dios De cada uno y cada cual Que nos da vida y más salida Lo demás Está de más Está de más Saludos para La familia fiel Este DM Colorado Lo de siempre Suérico Evers DM Colorado Y a todos alrededor De Quien quiera que se encuentre Quienes partidos Quienes partidos Se han podido esconder Todas su familia Feliz día Feliz nuevo amanecer A mi caso Y Zacatecano Feliz día Feliz nuevo amanecer Chicano Carocho Por el lado de Orange Comey El club de los guapos Ex club de los guapos VIP Aquí andamos Quedamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Más y cuántos quedamos Quedamos varios Quedamos todos Cuando éramos una gran familia Una gran comunidad En la parte de show Nada más El club del VIP Aquí de los guapos Saludos para todos ustedes Quedamos que se encuentren Amigazos Échenle ganas Échenle cumbia Estamos en vísperos De la navidad Hay que estar contentos Y felices No importa como nos vaya O como estemos Hay que echarle cumbia Hay que echarle cumbia No raqui No raqui Saludos Y bendiciones Hasta Linsin Y Martín El mexicano Tía Mari El viejoño San Venturas Por escondido California Chaparralais Guaranquilla Colombia Sí señor Toda la familia Fierro Perdón Toda la familia Barrios Toda la familia Fierro Tengo colorado Ya lo dije Hay a Porta Laquepaque Jalisco México Y sí señor Es Palomares Amador Ruega La escuela de Mexical Y Baja California Sí señor Toda mi familia A Porto Ijuana Mi hermana Porto Ijuana Cristina García Mi familia Mendoza Familia Campos Familia Bagaña Todos en general Toda mi familia Mi hermano Octavio García Por el lado de Esperia Mi familia Rubén García Mi compañero del volante Mis colegas del volante Desde muchos años Gracias a mí Mucho por estar Se me apreces Ya saben Se me estima Amigazo Ramón Uribe Y por el lado De Long Beach Ulises Nancy De Irlanda Long Beach Gracias a todos En general Puerto Valencia Señora Irma Buenos días Tía Yulet Señora de los Ojos Verdes Allá por Washington Sí señor Un amigo Gerardo Torres Por el lado de Sacramento California Ricardo Mendes Alias Sendene Es por Jackima Washington Susy Efraín Beckerfield Rezano Buen días Es por el lado de Urpar Por el lado de Ventura La familia Tromposo Como están Como están todos Ahí me saluda El perro de California El chilicanos Amigazo Echle 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 No raki No raki Amigo Echle 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 Ahí vamos Aquí estamos Y nos rajamos Antíus Valdo Tía 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 Magui Tía Olivia Dónde quiere que se encuentre Saludos Bendiciones Cuídese mucho Ya sabe Que se le aprecia Ya damos Al peón y pasadito Dijo de Capelucas Perdón 120 Les digo yo Ahí vamos Ahí estamos Pía del Cañón Moche Echle Aguantar De Guatemala Gina De América Gina Oiga Ciudad de América Saludos José Almanza Hasta Hasta Puerto Antonio Achirito Pedro Hilaria Buenos días Sí señor Y aquí vamos Ahí si se me olvida Se me va Vas a uno Dos En general Saludos A todos A ver si se me olvida Uno de todos Se me olvida A todos Y padeciendo De insomnio Así como se llama La palabra Ya voy a equipar Un chip Nuevo En la mentalidad Porque se me va Se me van Las señales Te ubricas Ya voy llegando Diciembre Y sus posadas Se me va Acercando También La lágrima Ay Qué bonita canción No me Qué lágrima Que no tengo Voz Y sé cantar El año Nuevo Nos traerá Nuevas Tristezas No Qué tristeza Qué tristeza No Qué alegría Sí Con los años Y no sé Qué tanto Más Y No 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 Hay disculpas Por el Zangolotello El camión La terrentera Está un poco Disparente Pero no Pasa Nada Aquí Parece Que voy Para Parece Que traigo Un aeroplano Miro No Que Sube 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 Pelayo Sube 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 Pelayo Sube Sube Pelayo Dese Al Programas Muchachos András Va Llegando Diciembre Y ya están escritas Se va a acercar La Navidad Qué bonita Tenían los que cantaban de verdad Que sabían cantar Y todo lo que Ahí vense las ojos Porque no podía mirar Aquí vamos para el lado de Paramount Por el 105 y la Harfield Ahí vamos por la Luskran Ahí los sigo Ahí adelante y le seguimos amigos Tengo que aterrizar Aquí ya vamos bajando la bajada Para abajo, porque para arriba no La vamos para abajo Mira, no se los sigamos amigos Bendiciones, ya saben Si les quiere se les estima Y aquí estamos al millón y pasadito Pasadito Fíjense mucho amigos Adiós, adiós